Música Mercado Vial TV, un mundo de máquinas Nos venimos a sacar un mega lanzamiento de la firma sueca Scania Estamos aquí en la base aérea de Campo de Mayo Realmente como bien decías, este es el mayor lanzamiento de la historia de Scania Esta nueva serie de camiones, todas las cabinas fueron rediseñadas desde cero Y yendo un poco más al foco del segmento de construcción y tal vez minería Tenemos una marca dentro de lo que es Scania que la llamamos XT Que es la marca off-road de Scania y también tiene muchísimas novedades específicas Estuvimos manejando, sí, algunos en la prueba dinámica Teníamos un XT con un mixer Contanos las opciones que tenemos acá y estas novedades, por ejemplo, de configuraciones Que el cliente puede pedir ya predeterminado Sí, la serie XT nos da la posibilidad de pedir, por ejemplo, con una toma de fuerza ya instalada Adaptada a lo que se le vaya a poner atrás a la carrocería Ya sea un mixer, una volcadora o lo que necesite el cliente Nosotros se lo podemos brindar ya desde fábrica También esta serie XT viene con, por ejemplo, el frente off-road Con el paragolpe con mayor despeje, reforzado Protecciones de faros, escalón trasero en la cabina Para poder subirse a asegurar carga Igualmente comparte toda la tecnología de lo que son los camiones de ruta, de larga distancia En el tema suspensión se rediseñó todo el eje delantero y la suspensión delantera Tenemos nuevos paquetes de elásticos, nuevos diferenciales Sales así que tenemos la posibilidad hoy por hoy de poner la traba diferencial Antes, tal vez, llamarle inconveniente que teníamos Cuando uno está en terreno que resbala, frenar a cero Lo que uno tiene que aprovechar es la inercia Si uno tiene que frenar a cero para poner la traba diferencial, después cuesta arrancar Estos vehículos nos permiten aprovechar esa inercia y a menos de 30 km por hora Activar la traba diferencial Está comandada por una unidad electrónica que va a censar velocidad de ruedas Cuando estime que la velocidad de ruedas es acorde y que no va a sufrir ningún desperfecto el diferencial Va a activar la traba diferencial y nosotros vamos a poder aprovechar esa inercia Lo mismo sucede a la hora de sacarlo Nosotros desactivamos la traba y el control electrónico la va a sacar cuando crea conveniente por la velocidad de ruedas No es que lo tenga que pensar el conductor El conductor simplemente lo saca y el sistema, inteligentemente, cuando ve que no va a dañar ningún tipo de componente Lo desconecta Siempre, de todas maneras, es importante recordar que a la hora de doblar un giro cerrado Hay que esperar que la traba desenganche porque hay cuestiones mecánicas Es un sistema mecánico más que conocido Hoy estamos presentando una gama de motores que va desde el más pequeño, el 7 litros Que está pensado más para el segmento urbano Que van con potencias de 220, 250 y 280 HP Después pasamos a un 9 litros y al 13 litros en 6 cilindros Y ahí tenemos potencias también desde 280 hasta el 540 Tenemos un 13 litros en 6 cilindros con 540 HP de potencia Y 2.700 Nm de torque, lo cual para un motor 13 litros de 6 cilindros Es lo que tenía nuestro anterior V8 Es un motor sumamente potente, con mucho torque y con un bajo consumo de combustible Y después ya el más grande de la familia es el V8 16 litros de 8 cilindros en V con 620 HP de potencia y 3000 Nm de torque España ha invertido muchísimo dinero en Europa en un túnel de viento Es el único que existe a nivel Europa para poder ensayar camiones completos con su remolque Nos da la posibilidad de probar vientos de diferentes velocidades E incluso temperaturas que van desde menos 40 grados hasta 80 grados positivos Entonces todo eso nos dio en la parte de investigación y desarrollo Los puntos bases para trabajar la aerodinámica de las cabinas También en usos que no van a tanta velocidad es importante para el consumo Incluso las protecciones por debajo de todo el chasis y los laterales también Fueron pensadas desde el punto de vista aerodinámico